L.E.S.V. Se puede enamorar Go, 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 Femades is one Sin necesidad de hablarte Solo los labios rozarte No quiero los flechera Que su boca no es Se puede enamorar Sin necesidad de hablarte Solo los labios rozarte No quiero los flechera Que su boca no es Se puede enamorar Sin necesidad de hablarte Solo los labios rozarte No quiero los flechera Que su boca no es Se puede enamorar Sin necesidad de hablarte Solo los labios rozarte No quiero los flechera Que su boca no es Se puede enamorar Sin necesidad de hablarte Solo los labios rosaste, un pido nos flechará Que solo por eso se puede enamorar Sin necesidad de hablarte, solo los labios rosaste Un pido nos flechará Que solo por eso se puede enamorar Sin necesidad de hablarte, solo los labios rosaste Un pido nos flechará Que solo por eso se puede enamorar Sin necesidad de hablarte, solo los labios rosaste Un pido nos flechará Que solo por eso se puede enamorar Sin necesidad de hablarte, solo los labios rosaste Un pido nos flechará Que solo por eso se puede enamorar Sin necesidad de hablarte, solo los labios rosaste Un pido nos flechará Que solo por eso se puede enamorar Sin necesidad de hablarte, solo los labios rosaste Un pido nos flechará Que solo por eso se puede enamorar Sin necesidad de hablarte, solo los labios rosaste Un pido nos flechará Que solo por eso se puede enamorar kirpado